Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Zambuesa habló sobre su salida del Toluca y mandó dardo a Ignacio Ambriz. Muchos consideraron injusta la salida de Ruben Zambuesa del Toluca, pues era uno de los jugadores diferentes del equipo. Sin embargo, tras la llegada de Ignacio Ambriz, el jugador salió por la puerta de atrás. En entrevista para el diario de ESPN, Zambuesa habló sobre su etapa como jugador escarlata y reveló que no le gustaron las formas en las que salió de la institución, mandando un claro recadito al estratega mexicano. Me molestaron las formas, la forma de cómo me tocó salir de que no me dijeron las cosas. Bueno, solo Sinja, que era el director deportivo y le agradezco porque con Toño jugué y tengo muy buenos recuerdos. Él fue el que me dijo que no iba a ser tenido en cuenta, pero me hubiese gustado que el técnico, en este caso la gente que iba a manejar el equipo, me lo dijera en la cara, dijo en entrevista. Por su parte, el jugador naturalizado mexicano lamentó no formar parte del presente de los Diablos Rojos, pues en su momento les tocó sufrir, ya que no hubo una inversión como la que hicieron para este Apertura 2022 y la cual ha funcionado al estar peleando en la parte alta de la tabla. He de confesar que tengo un poco de envidia, porque me hubiese gustado que ese equipo que armaron ahora o esa inversión que hicieron, lo hubiesen hecho antes, cuando me tocó estar ahí, pero bueno, por diferentes circunstancias no se dio y en esa época peleamos con lo que teníamos y creo que competimos muy bien. Finalizó en conferencia. Por otro lado, Ambriz lo pidió como refuerzo, lo borró y podría marcharse al final del torneo. Nacho está demostrando ser el entrenador ideal de los Diablos Rojos del Toluca, ha puesto orden y armonía en el vestidor y si continúa de esa manera, podrá lograr cosas importantes esta temporada. Son varios los jugadores escarlatas que tuvieron que tomar un rol de cambio con la llegada de los nuevos refuerzos, incluso uno que el mismo Nacho había pedido como refuerzo. Carlos Guzmán no ha tenido los mismos minutos que la temporada pasada con los escarlatas a pesar de que Ambriz fue quien lo pidió como refuerzo en la campaña anterior, y si no lo meten más a jugar, podría tomar la decisión de marcharse del equipo al finalizar el Apertura 2022. Por último, si pierde contra Pachuca, Toluca podría caer a una posición fuera de Liguilla. Tras caer ante Atlético San Luis, Toluca fue quitado y enviado a la segunda posición de la tabla general, y si pierde ante los Tuzos podrían hasta quedar fuera de las primeras cuatro posiciones. Toluca lleva uno o dos partidos más disputados que prácticamente todos los equipos de la liga, y es por eso la importancia de derrotar a los hidalguenses, para seguir sumando y que no lo vayan a bajar tanto, cuando los demás equipos los emparejen en juegos disputados. De momento, los Diablos están en segundos de la tabla general, pero como Tigres, América, Santos y Pachuca los siguen muy de cerca y tienen dos juegos menos. Ellos podrían rebasarlos una vez los jueguen y los enviarían hasta la posición número 6 de la Apertura 2022.